¿Sabías que cuando besas a alguien su saliva puede permanecer en tu cuerpo hasta 6 meses? ¿No? Ahora me debes un like ¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a un nuevo videíto como ya lo pudieron ver en el título Hoy tenemos un método bastante chulo, bastante guapo, bastante guay que a muchos de ustedes les gustan Como lo pueden ver aquí estamos con Luis Modeado Techo amigos, con Luis Modeado Techo ok Y él nos va a apoyar en esta ocasión para realizar este método amigos Ahora por otro lado vamos a mandar los saluditos esenciales que nunca pueden faltar para esa gente chida que nos comenta cosas cool ok Nicolás, Beikar, Varela, Luis Pérez, MGS-Joker, PR, Team R1 Outs amigos o Outs Diego Toledo, I'm Love Outs, Licha del Vaux, amigos saludos XXGin, XX17M Y por último amigos no olviden, no olviden que es fin de semana amigos, es fin de semana y el cuerpo lo sabe y los botgan lo saben amigos Recuerden que vamos a estar regalando millones como todos los fines de semana mediante el canal secundario Para que ustedes se enteren en qué hora, en qué momento y cómo está el link o dónde está el link Aquí abajito les dejo mi Instagram o el de Karen para que vayan y nos sigan Y en ambos amigos vamos a publicarlo, ya ven, esto es privado, solamente es para las personas que nos siguen en Insta ok Entonces basta de tanto hablar tíos, basta de tanto hablar chavales ok Aquí déjenme cambio el estilo al cuervo look, ya se las sabe, ese es el chido, ese es el cool amigos Y ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Estar aquí afuera dentro, bueno más bien afuera del casino no dentro, afuera del casino El casino no se va a utilizar para nada, no van a jugar, no van a tener que comprar membresía ni nada por el estilo de acuerdo Lo que tienen que hacer amigos es estar registrados, ya sea Club de Moteros y Kuroser para que Para que les llegue una alerta de estas del Ester ok Ya sea planación, ya sea, no importa si no tienen el golpe de botgan, cualquiera otra con eso basta El chiste es que sea la alerta azul del Ester ok Segundo amigos, venirse hacia acá Esta parte que yo estoy explicando es la parte que va a ser el amigo, no ustedes ok El amigo Una vez que el amigo se venga hacia acá se va a parar más o menos de este lado Ahí, una vez que ya esté parado vamos a buscar a una persona con puntería diferente Esencial estar en sesión por invitación y con puntería pública Entonces seleccionamos a cualquiera de estas personas Esperamos a que nos aparezca la alerta de que nos estamos uniendo Si no les apareces porque posiblemente ya abandonó el juego Ya no está online y tienen que seleccionar a otra persona ¿Lo ven? Esperamos a que nos aparezca ok Y una vez que nos aparezca la primera alerta vamos a volver a seleccionar a esa misma persona Y le vamos a dar a unirnos para ver si tiene modo de puntería diferente Si les aparece así un modo de puntería diferente sirve ok Sirve entonces círculo ya Ahora nuestro amigo nos va a estar apuntando en la cabeza Y le vamos a decir Luis dispárame bro Rápido En cuanto nos dispara venimos con esta persona que tiene puntería diferente Rechazamos Lo ven Y cuando vayamos a la mitad de reapareciendo Vienen y se meten De acuerdo Cuando vaya a la mitad ya se meten ok Les va a aparecer la alerta ok No tienen que aceptar la primera y la segunda Sino simplemente la primera alerta que les aparece la rechazan Y listo Ahora como lo pueden estar viendo amigos Yo tengo el minimapa totalmente negro bro Totalmente negro Así es Así es Ustedes estarán pensando Hey Alex ¿A poco así de fácil es el método? Claro que si bro Así de sencillo Ahora lo que sigue Es aceptar amigos La alerta de Lesser Ok Levantamos telefonito Aquí aquí Pam 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 La aventamos Y ojo Algo algo que deben de tener muy en cuenta Es que va a tardar poquito en bajar de la nube ok Estamos hablando aproximadamente de 1 a 2 minutos Nada más Aprovecho este espacio Para recordarles que si no están suscritos a este canal Se suscriban Déjenme su manita arriba Compartan el video con sus amigos Y aquí abajo en la descripción amigos Yo les voy a dejar los requisitos Para poderse ganar esas cuentas cheteadas Recuerden que vamos a tener 3 ganadores este fin de semana Los cuales van a ser utilizados por un programa Esto quiere decir que las personas más activas en el canal Son quienes se lo van a llevar Ahora Por otro lado amigos Les menciono Va a ser el día domingo Donde demos a los ganadores Día domingo ok Para que estén pendientes Obviamente en donde En mi video tíos Pero también si ustedes se quieren ir adelantando En mi Instagram Ahí lo voy poniendo absolutamente Todo 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 Ahora Como les mencionaba Y como ustedes ya lo pueden estar viendo Aquí va a tardar poquito De acuerdo No se desesperen No piensen que el método está parchado No piensen que ya no funciona Ey este dude Me ha mentido ¿Por qué tío Alex? ¿Por qué si yo era tu fan? ¿Por qué? No obviamente no bro Ya saben que yo no les subo nada Que no funcione De acuerdo Ojo que si tú eres nuevo en el canal Y estás viendo este video Hace dos meses Seguro que ya no te va a funcionar bro Entonces suscríbete Para que recibas mis videos al día Y sepas que métodos están funcionando De acuerdo Y bien amigos Aquí como lo pueden ver Ya nos está bajando de la nube De acuerdo Dos cosas Podemos reaparecer encima del monte Chileath Creo que así se llama bro O podemos aparecer en absolutamente la nada En ambos funcionan De acuerdo Y cuando me refiero a la nada Es literalmente la nada Bros Ok Ahora Aquí se tienen que tomar un vehículo de la calle Un vehículo personalizado Lo que ustedes quieran E irse hasta su Bueno Afuera del Diamond and Resort Ok O pueden hacer lo siguiente Pueden agarrar Y teletransportarse como yo Como seleccionamos una actividad Que esté cerca Esto va a ser normal Porque obviamente seleccionan Una persona con puntería diferente Ya saben que eso siempre pasa Entonces no pasa nada No se asusten Solamente vienen aquí Otra vez la vuelven a iniciar Y voilà Ya funciona ¿Lo ven? Es parte de Es parte de amiguitos No se espanten Ok Entonces Aquí una vez que ya nos esté subiendo amigos Hacia la nube Pues vamos con esa persona De puntería diferente Ok Y aquí si La primera alerta se acepta Y la segunda se rechaza ¿De acuerdo? Aceptamos Rechazamos Y como lo van a ver Ok Van a ver de dos cosas O le sale bien Y se quedan abajo O se les pasma la pantalla Para esto tienen una solución muy sencilla Solamente tiran una dinamita amigos O le piden a su compañero Ey bro Acaba conmigo ¿Para qué? Para que puedan aparecer Ya bien en la calle Y no se tarden mucho tiempo En el trayecto Desde donde aparezcan Hasta acá Ok Entonces aquí estamos amigos Estamos aquí ya apareciendo Y van a aparecer obviamente Cerca de donde Así es Del Diamond and Resort Pro Ok Esperamos tantito amigos Y si no Si no les carga Si les queda pantalla negra Como a mi Otra vez amigos Primera se acepta Segunda se rechaza Y lo ven Así de fácil Aparecen ¿De acuerdo? Entonces En teoría amigos En teoría Esto es todo Esta es la parte Del amigo El amigo Aquí ya está Bugueado ¿De acuerdo? Ya lo único que tiene que hacer Es regresarse Al Diamond and Resort ¿De acuerdo? Puede tomarse Un auto de la calle Y irse Hacia el Diamond Que de hecho Está aquí en la parte de atrás Yo le estaba dando más vuelta Pero miren Venía de allá Y que no lo he visto Chaval Pero ahí está Está tan cerquita Y que no lo has visto Tío Alex Pero ¿Por qué? Es que No tío Es que aparte de Manco Está ciego usted Chaval ¿Ok? Miren Corran 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 Ahorita me los voy a agarrar A punta de plomo ¿Ok? No pero bueno amigos Esto sería todo Por parte del amigo ¿Ok? Por parte del amigo Esto es todo El amigo se viene acá Hacia donde están ustedes Y ahora Vámonos rápidamente A la parte de la persona Cool chida Que va a recibir Absolutamente todo Es broma Ambas son chidas Y cool ¿Ok? Entonces vamos allá Y bueno amigos Aquí estamos En la parte de la persona Que va a recibir Los vehiculitos ¿Ok? Ojo que todos los vehículos Pueden ser gratis Y su amigo Tiene Todo 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 Se los puede pasar Gratuitos Y en sofaito Amigos No es cierto No se dice así Pero yo lo quise decir así Ahora Miren Aquí el buen Luitec Me va a pasar Un operador Totalmente gratis ¿Ok? Dentro de su centro De operaciones móviles Amigos Ustedes deben de tener El vehículo Que deseen Perder ¿De acuerdo? Ese vehículo Se va a sustituir Por lo que les va a pasar Su amigo Entonces recomendable Un LG de 0 pesos O un vehículo De la calle Y en esta ocasión Voy a ocupar un Easy Porque la verdad Ya tengo Exageradamente Muchos Y llenos Mis garajes No puedo comprar Autos más chidos Y eso Porque ya O sea Cuando ustedes sean Igual de ricos Siguiendo mis tutoriales Como yo Se van a poder dar Este lujo De desperdiciar Un auto De 1.800.000 Mientras Háganlo con lo de la calle ¿Ok? Entonces aquí se sube Su amigo Nos acercamos Aquí al punto azul Le vamos a dar Flechita derecha Su amigo Presiona triángulo Para bajarse Nos hacemos Poquito para atrás Y se vuelve a subir ¿Ok? Aquí se vuelve a subir Ahora Tan fácil Como lo siguiente Venimos Nos ponemos aquí Enfrente Ojo Que esto es rápido Esto es fácil ¿Ok? Nos ponemos enfrente Nos aparece Esta alerta Le vamos a dar Estacionamiento Si no les aparece Estacionamiento Amigos Bueno Ahí Es una cosa Diferente ¿De acuerdo? Porque Entonces amigos Aquí les hice Una breve pausa ¿Por qué? Porque el estacionamiento No me aparecía disponible Debido a que A ese estacionamiento No se pueden meter Vehículos Con armas ¿Ok? Y entonces Bro Tuve que agarrar Uno de la calle Pero A ti Si te pueden pasar Unisidro ¿Ok? O sea Unisia amigos ¿Cómo? Es recomendable Para si te van a pasar Isis Para que los vendas ¿Ok? Y te den el millón ochocientos Es recomendable Que tengas dentro Del centro de operaciones En el espacio de aparcamiento Un LGRH8 De cero pesos Para que el Isis No pierda valor Porque si agarras Un auto así De la calle Como yo Entonces si te va A perder valor ¿Ok? Aquí Les repito Flechita derecha El amigo se baja ¿Ok? Nos echamos tantito Hacia atrás Se vuelve a subir Y ahora si Vamos a darle ¿Ok? Entonces ahí les deje Ese error Para que ustedes también Lo consideren Nos ponemos aquí Seleccionamos Estacionamiento X Rápidamente salimos Volvemos a entrar Y aquí vamos a esperar Un aproximado De 40 segundatas Amigo 40 segundata ¿Ok? Para los que no me entiendan 40 segundos amigos 40 segundos Y contando Mientras aprovecho Nuevamente este espacio Para decirles Que se suscriban Suscríbete Miki ¿Ok? Y bueno amigos Que aquí estamos Nada más haciendo tiempo ¿Ok? Mientras bajen Comenten algo chido Ey tío Alex Es que tú rifas Tus trucos Siempre me funcionan Porque son siempre Reales Hasta la muerte ¿Oíte bebé? ¿Ok? Y amigos Entonces Una vez que ya Transcurran los 40 segundos Como lo pueden ver Aquí faltan 10 segunditos Los cuales se van a pasar Rapidísimo Miren Su amigo ¿Ok? Aquí es normal Que ustedes se queden Como que trabaditos Su amigo Le va a presionar Triángulo Para bajarse del vehículo Por favor Bájate bro Entonces Aquí se baja Y ustedes de repente Van a ver la animación Como que se meten con él ¿Lo ven? Ok Pero no Pero no O sea su amigo Ya está fuera ¿Ok? Y aquí se les va a quedar Pantalla negra infinita ¿Para qué? ¿Para qué ocupamos otra vez? Pues a la persona Con puntería diferente La primera se acepta La segunda se cancela Esperamos Primera se acepta Segunda se cancela Botón de opciones GTA online Pack de inicio De negocios criminales Círculo 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 Triángulo Para bajarse del auto Y no se mueve Absolutamente nada Dejamos que caiga De una manera libre ¿De acuerdo? Libre Libre Librecita Y sencillita ¿Ok? Aquí estamos Una vez que hayamos caído Su amigo se debe de pegar Hacia su centro de operaciones móviles Así Nosotros nos vamos a acercar aquí Le vamos a dar Entrar solos Y Again amigos Se nos va a quedar Pantalla negra infinita Otra vez Esa persona con puntería diferente Mismo proceso Primera se acepta Segunda se rechaza Y aparecemos Invisible ¿Ok amigos? Invisibles Para finalizar Le presionan triángulo Para subirse al vehículo Que les van a pasar Y Voila Así de fácil Así de sencillo Así de rápido Así de fast and furious Así de Como lo quieran ver Amigos Les pueden pasar Los autos Que ustedes quieran Y aparte es masivo ¿Ok? Aparte es masivo Amigos Miren por donde Acá está el opresor De Louis Tech ¿Ok? Ya tenemos dos Déjenme la estaciono aquí Y Voila Chavales Voila Que ahí están Las dos bellezas De cantina ¿Ok? Ok amigos Y entonces Como les decía Esa parte masivo ¿Ok? No necesitan repetir El bugueo Su amigo No necesita Volverse a buguear Aquí estamos bugueados Solamente ustedes Tienen que ir a guardar La opresor Al garaje De su preferencia O el vehículo Que les hayan pasado Regresan Vuelven a meter Otro de la calle Repiten el procedimiento Y así las veces Que ustedes quieran Y manden amigos Pero pues bueno Nada esto sería todo Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó No olviden dejarme Su manita arriba Suscribirse Compartir el video Con sus amigos Aquí les dejo El game tag De Louis Tech Amigos Louis Tech 17 Para que vayan Y lo agreguen El también les puede ayudar Y orientar En cualquier tipo de cosa Yo soy Alex Tech Y los estaría viendo En un siguiente videazo Hasta luego Y lo agreguen